¿Clara Chia es un hombre? ¿Gerard Piqué finalmente salió del armario? Porque hay gente que se ha excedido, que se ha excedido bastante. O algo por 12-22. Es decir, si os gusta o no os gusta, por favor. Después de una serie de mensajes de que Clara Chia podría ser incluso un hombre. Clara Chia Martí de 23 años, estudiante de relaciones públicas, ha estado en el ojo público desde que salió a la luz su romance con Gerard Piqué. Además, teniendo en cuenta que recientemente Clara Chia es Trending Tappic, y todo el mundo está hablando de ella, precisamente por lo que Shakira ha sacado a la luz de que ella sería un ser oscuro. Y no es para menos que ahora Shakira la quiera hacer menos, y lo hará en forma de canción, como ya lo hemos visto nos ha dado muchas señales de que así va a ser, ahora junto Manuel Turizou. Además, recientemente varias amigas de Clara Chia se habrían puesto en su contra, indicando que lo que le hizo a Shakira no tiene perdón, y que ellas no lo toleran, no lo prueban y sobre todo que no quieren saber nada de ella ni de su amistad, hasta que acabe dejando a Gerard Piqué. También se ha hablado mucho del hecho de que realmente Clara Chia solamente haya querido a Gerard por su dinero, pero esta información se dio a conocer porque Clara Chia le enviaba un supuesto mensaje por WhatsApp a una de sus mejores amigas. No obstante, la amiga sacó la verdad de una Clara Chia, de que sí, de que era ese ser oscuro al que Shakira hacía referencia, y le decía literalmente que no quería saber nada más de ella por ser tan mala persona. Es cierto que Clara Chia se podría haber aprovechado de esa fama, de ese dinero que tiene Gerard Piqué, para pagar lo que ella tanto habría querido. También se ha empezado a especular y hablar después de una serie de mensajes, de que Clara Chia podría ser incluso un hombre. Además tenemos la noticia tal y como habría aparecido en las redes sociales, donde varios periodistas habrían sacado esta noticia a la luz, donde se veía que un médico habría acusado a Clara Chia de ser un hombre por el hecho de que haya tenido tantas operaciones. Yo desconozco si es un hombre o no, pero cada uno que piense lo que quiera, esto lo he cogido con pinzas lógicamente porque es simplemente un médico el que dice esto, y algunos periodistas que están debatiendo este hecho, yo prefiero seguir creyendo que es una mujer, esto solo lo sabrá Gerard y ella. Pero lo cierto es que esto ha salido a la luz, después de que hayan salido varias operaciones, y lo que sí es seguro, es que se está sometiendo a demasiadas y esto llama mucho la atención. Además la noticia decía así, esta es la impresionante operación estética de Clara Chia. También se hablan de cosas que llaman la atención, e incluso se ha llegado a decir de un cambio de género, lógicamente estos son comentarios que se señalan por redes sociales. Sí que es cierto que comentaban algunos medios que habían visto que Clara Chia tenía poco pecho, que sería un pecho hormonal decían mucho, pero como decimos, esto es simplemente suposiciones que hace la gente. Pero lo que sí que es cierto y que llama la atención, es que a Clara Chia parece que no le gustaba su físico y ahora se estaría aprovechando de Gerard Piqué para cambiarlo por completo. No se sabe hasta qué punto es que Gerard Piqué es quien también se estaría aprovechando de su dinero para hacer una mujer a su medida, por eso se ha hablado mucho de machismo. Clara Chia ha pasado demasiadas veces por quirófano para hacerse retoques estéticos en la cara y según también en el cuerpo, aunque no especificaban en qué parte del cuerpo, efectivamente está completamente cambiada, de ahí lógicamente el hecho de que hayan dicho que podría ser un hombre, que podría estar haciendo la transición. Pero porque se habla de este tema, mucho ojo en esto, hay que tener en cuenta que a Gerard Piqué se le estuvo relacionando en las redes por su gusto por los hombres, de cómo los abraza y cómo se acerca demasiado a ellos. No obstante, Gerard tenía miedo al rechazo a que supieran la verdad, de que realmente lo que siente por ellos, a ver esto como lo digo, son cosas que se dicen por redes sociales, por el momento él ha desmentido que le gusten los hombres. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!